cómo están amigos traders de youtube y trading view vamos a ver la segunda parte del vídeo soporte y resistencia hoy hablaremos de las resistencias sigue la apuesta quien consiga algo en internet con fecha anterior este vídeo explicando lo mismo que explicar yo de las resistencias entonces le mando 100 dólares me dejan abajo el vídeo y igual hay personas que me intentaron trolear que me pusieron un vídeo me hicieron perder 12 minutos de mi vida y ni hablaba de nada no perdamos más tiempo y vamos a verlo a muchachos vamos a hacerlo igual que el otro ejercicio vamos a salirnos del mercado de las criptomonedas y vamos a irnos al mercado tradicional esta vez al mercado de la cerveza a identificar que es una resistencia que es un área de oportunidad que es lo primero que quiero decirle no todas las líneas son resistencias existen áreas de oportunidad y resistencia arriba vamos a ver eso en el supermercado nos vamos al super al mercado de las cervezas y en este momento está viendo que el supermercado hay muchísimas cervezas y el precio promedio es de 0.85 centavos es decir que hay oferta entonces vamos a hacer nuestra gráfica de la cerveza entramos aquí cerveza contrabosé de el super phoenix tenemos nuestra escala de presión este lado y la gente empezó a comprar el día luna compra de 0.65 la de 0.95 la de 0.65 el mercado se empieza a mover luego vienen y vuelvan a comprar las de 0.95 la corona después vuelve a bajar y comprar alguien compra las de 0.65 y así se está moviendo el mercado durante toda la semana y llega el momento en que nosotros vamos a analizar la gráfica para ver qué está pasando y cuando eso sucede entonces nosotros armamos nuestra primera línea de resistencia en donde tenemos un toque dos toques tres toques cuatro toques fuerte resistencia al área de los un dólar esto en el trade normal se conoce como lateralización del precio y es el punto de equilibrio de la oferta y la demanda la oferta no superior a la demanda de la demanda no superior a la oferta por eso el precio se equilibra ahora que va pasa llegó el viernes en la noche 11 y media la noche cerró el supermercado y plum no hay más oferta se acabaron las cervezas de 0.85 la de 0.95 la de 0.65 no hay más y que nos dice la fórmula la oferta la demanda en su versión simple que si la demanda es mayor a la oferta los precios suben pero cuál demanda bueno va a haber gente que quiere comprar cerveza a las dos y media de la noche entonces es ahí donde aparece el señor ramón el señor ramón por en su casa se vende cerveza más fría que abrazo de suegra da risa pero como tú tienes ganas de tomar cerveza vas a ir a donde el señor ramón y cuando vayas donde el señor ramón entonces el precio de la cerveza es un dólar 50 promedio porque las vende más cara porque él se va al supermercado las compras 0.65 y las vende a 1.20 entonces cuando vaya a las dos y media de la noche los primeros borrachos a comprar cerveza el señor ramón cuánto cerveza el señor ramón le va a decir ok 1.50 y cuando eso pase que va a pasar en nuestra gráfica boom el precio reventó la resistencia entonces sube acá a 1.50 está marcando nuevos máximos la cerveza ahora vale 1.50 pero después viene otra persona comprar las de 1.20 el precio baja luego viene otra persona y si quiero dame cuatro coronas ok toma las cuatro coronas boom nuevos máximos sigue subiendo el precio ahora está dos dólares la cerveza entonces costaba uno ahora vale dos y después viene otra persona dice no yo quiero la de 1.50 y compra las de 1.50 luego viene otro y compra las de 1.70 y después vienen cuando a las cinco y media de la mañana ya le quedan muy pocas cervezas el ramón las quiere vender no importa el que viene a comprar le dice dame 1.20 y entonces va 1.20 y baja el precio en este momento los analistas de trade de la gráfica de cerveza contra cd en super fínex están agarras diciendo oh hombro cabeza a hombro figura chartista patrón bajista el precio va a bajar y si el precio va a bajar pero el precio va a bajar porque ya se hizo de mañana y miren un abierto el supermercado regresó la oferta una vez que regresa la oferta entonces otra vez vuelve a ser el precio promedio entre 0.85 0.65 0.90 y que nos dice la fórmula en su versión simple si la oferta supera la demanda entonces los precios bajan y como no había nadie que vendiera y ahora si hay gente que venda boom los precios bajan en este momento nosotros ya pasó el día volvíamos este trade vamos a analizar y lo primero que quiero decirle esta línea de acá esta congestión congestión ahora de combustión que es un punto de equilibrio donde la oferta no supera la demanda y por eso el precio se lateraliza es un área de oportunidad estos señores no es una resistencia es un área de oportunidad porque no está dando la oportunidad de entrar una vez que se acaben todas las que están acá una vez que cierre el supermercado y el análisis técnico lo que nos va a decir cuando nosotros estamos analizando la gráfica es cuando es viernes en la noche cuando se está acabando la oferta por eso tenemos que analizar el order book por eso tenemos que analizar el precio y el volumen y el volumen consolidado como lo expliqué mi vídeo de volumen que lo pueden ver acá bitcoin los que no lo hayan visto bitcoin lo que nadie te dice sobre el volumen una cosa así lo buscan aquí abajo esto no es una resistencia la resistencia va a ser los dos dólares porque va a ser los dos dólares porque el concepto y grábense esto el punto de resistencia es el precio más alto que se haya pagado en el mercado por ese bien o ese asset en este caso en esta moneda es el precio más alto es la resistencia la palabra lo dice resistencia hasta ahí resiste el mercado hasta ahí llega es el borracho que llegó en diciembre a dama de 4 bitcoin 4 bitcoin a 20.000 y le dieron 4 bitcoin a 20.000 y fue lo máximo es el máximo precio que alguien estado dispuesto a pagar entonces la resistencia como concepto es eso ahora si seguimos analizando venimos le ponemos dos líneas citas acá y decimos bueno tuvo un toque a los 1.50 tuvo otro toque a los 1.50 esta es un área de oportunidad y otra área de oportunidad para qué porque tú tienes que hacer pudiste a ver si no querías esperarte que el precio se lateralizará comprabas una vez que se rompió esta área de oportunidad porque se acabaron todas las cervezas baratas y ibas a vender acá en tu próximo análisis más esperar que la gráfica se vuelva a mover y cuando vuelva a pasar esto entonces tú compras aquí en tu área de oportunidad porque todas estas se acabaron y vendes en esto esto una resistencia esto es un área de oportunidad haría oportunidad para que para vender como hace el señor ramón el señor ramón se va para el supermercado al lunes a las compras 0.65 se espera toda la semana que se acaben que el supermercado cierre y cuando nadie quiere vender entonces él vende a los 1.50 de allá 2 pero nosotros éramos muy brutos y comprábamos la cerveza cara para venderla más cara porque somos brutos y nadie nos había dicho que la resistencia es el precio máximo que esté dispuesto a pagar el mercado y que todas esas líneas citas del medio son áreas de oportunidad de hecho el señor ramón es un trader profesional nos agarra a ti a mí nos da clases de 3 él tiene 20 años yendo a comprar cuando todos venden y vendiendo cuando nadie quiere vender y todos quieren comprar y eso se trata el 3 señores no se trata que se hizo un head and shoulder no se trata de que se hizo un solo de congestión no se trata de que sepa identificar cuáles son las áreas de oportunidad en función a la oferta y la demanda tienes por eso tienes que utilizar el perfil del volumen tienes que analizar el volumen tienes que ver dónde están las órdenes del order book y tienes que agarrar y saber cuándo vas a comprar vamos a ver ese caso en bitcoin vámonos entonces a btc a ver qué sucede con btc aquí estamos en btc si ponemos la gráfica días nuestra resistencia va a ser y ya la tienen 20 mil 19 mil 240 o 19 mil 800 esto es lo más caro que alguien ha pagado un bitcoin en la vida esa es nuestra resistencia y todos los otros puntos que nosotros vamos a marcar como éste a los 17 mil como ésta a los 11 mil como ésta a los 9 mil 700 a los 10 como ésta a los 8 500 todas estas áreas todo esto son áreas de oportunidad porque lo que nos está diciendo es que la próxima vez que el precio pase por ahí y rompa nos está diciendo esto se acabaron las cervezas o los bitcoin de 8 mil ya los que vienen son de 8 mil 500 y en el pasado cuando analicemos nuestra gráfica te va a decir la gente los llegó a comprar hasta aquí la gente lo llegó a pagar hasta acá y todas estas áreas de oportunidad por eso es que tú puedes entrar y es la mejor recomendación que la que yo pero las rupturas de las áreas de oportunidad porque si hubiera esa ruptura que bueno puede ser una falta ruptura y para eso tiene estos blogs si tienes esa ruptura vas a poder vender significa que se acabó hay nadie oportunidad ya no hay demanda por eso es que tienes que analizar dentro de lo que es un buen análisis técnico el perfil del volumen el indicador que está acá tú lo pones el perfil del volumen te dice las áreas donde más compran entonces donde más compran es 8 mil 500 a día por poner una cosa de 8 mil 500 a 9 mil 980 lo que significa esta área que casi nadie compra es que el señor ramón le quedan pocas cervezas aquí el señor ramón le quedan pocos bitcoin entonces la poquita demanda que haya va a subir el precio ahora no es tan sencillo por eso tienes que entender cómo funciona el perfil del volumen cuál es el área de valor cuál es el high volume que en este caso está aquí abajo no cuál es el low volume que está aquí arriba tienes que analizar el volumen consolidado tienes que analizar las fases del mercado si estás en fase de acumulación en fase de distribución y los que han hecho la capacitación esta semana conmigo ya entienden un poco más de dónde entonces empieza a cobrar más sentido y entienden por qué cuando revienta el área de acumulación el precio se va a disparar y evidentemente va a entrar en tendencia nosotros aquí no estamos en tendencia señores del supermercado entra sube baja estamos en el precio lateralizado porque se está equilibrando la oferta y la demanda él hace esto hace esto hace esto hace esto hace esto y el próximo vídeo que va a subir es el análisis de bitcoin de porque anda por 6.500 volvemos acá de nuevo a esta grafiquita y les comento áreas de oportunidad resistencia resistencia el precio más caro que hayan pagado lo que sea que estás trayendo en su historia es su último máximo el máximo histórico más grande y luego los niveles donde el precio haya llegado y se devolvió se haya llegado se devolvió son áreas de oportunidad porque cuando el precio iba subiendo a 10.000 se reunifica que y se devolvió es porque agarró y abrió el supermercado abrió el supermercado llegó la oferta y si la oferta mayor a la demanda el precio va a bajar que tú tienes que entender que la clave del 3 es oferta demanda volumen es análisis del volumen si usted vámonos aquí en vivo nos vamos a tensor char y decimos bueno cómo aplicamos esto en vivo vamos a verlo acá en vivo aquí estamos a cuatro horas a cuatro horas que ya voy a hacer el análisis de bitcoin en el otro vídeo a cuatro horas tenemos que lo quieren comprar a 6.194 miren la cantidad de órdenes amarillas que hay de 6.194 ok y también lo quiero comprar a 6.295 también lo quiero comprar a 6.440 estas son las cervezas estas son las cervezas baratas de 0.65 esta barata de 0.75 está la corona de 0.95 y hacia arriba dónde está la oferta dónde están los que quieren vender no hay nadie que quiera vender es decir que si aquí entrará ahorita alguien con demanda porque quiere comprar mucha cerveza quiere comprar mucho bitcoin va a subir el precio inevitablemente así como lo bajó ayer que el nuevo la explicación de lo que sucedió ayer está en el otro vídeo pero en la esencia de las resistencias por eso es que es este ejemplo aquí está porque no bajó porque no subió más de 7.500 vean toda la gente esto estaba suavecito suavecito así como está ahorita que está suavecito y de repente empezaron a ver gente que quería vender gente que quería vender gente que debería vender a 7.500 y por eso el precio no pasó de 7.500 porque la oferta superó la demanda y por eso el precio cayó no cayó porque estaba en una línea de tendencia de un canal alcista bajista cayó porque hubo más oferta que demanda entonces ahora como no deseo que se entendió este vídeo no es que vayas y diga aaron me dijo que cuando hubiera quien tensor char que no hay hombre entonces lo rompió yo compro porque es una oportunidad y vendo no es más complejo que eso hay una fase del mercado estamos en fase de acumulación hay una estructura general del mercado hay una lógica del trading tienes que aprender a identificar cuando juegan los strong hand cuando juegan los vuelos manipuladores para que juegues con ellos hay una serie de conocimientos quiero que sea entendido al igual que el vídeo pasado que te des cuenta que tenemos que aprender que el trade es profesional que es gente que tiene años en los mercados especulativos y que ya tienen todo claro y que si ellos no tienen claro y nosotros no nosotros somos los que vamos a perder eso es lo que como quiero que sea tomado y recuerden no todos son resistencias hay áreas de oportunidad y quiero comentarles esto porque hemos sentido común se llama mercado de las criptomonedas porque es un mercado la gente compra y vende es oferta y demanda esto no se llama geometría aplicada a las criptomonedas y la competencia y el juego es quién sabe más de geometría y quién puede calcular el retroceso fibonacci y las líneas y hacer abc de corrección y no sé qué no se trata de eso esa es la explicación matemática o la explicación geométrica pero en el fondo de esos movimientos es la explicación al mercado por lo tanto tú no vas a poder agarrar y tradear en función a la explicación de lo que pasó tú tienes que entender el mercado entenderlo desde oferta y demanda que no te lo estoy diciendo yo esto lo descubrió el señor marchal en a finales del siglo 19 busca en internet oferta y demanda equilibrio elasticidad los precios de eso se trata y después dentro del trade bueno puedes saber más o menos cuáles son las áreas en las que tú vas a comprar por ejemplo esta semana todos los que me siguen nosotros perdimos con el tiro yo perdí con tiro pese a que la noche anterior como lo enseño en la capacitación no seguí mi instinto cerré todas las posiciones se revit con cerra y otra cerré todas porque vi que no estaban llegando al targa y vi que las órdenes ya estaban aumentando no se retire un no seguí mi instinto y qué pasó amanecer con el stop loss ejecutado menos 7.5 por ciento está bien pero ahora tirión está en 220 vamos a esperar un momento que el mercado se quede ahí 220 230 y cuando veas que se está consolidando que volvió a ser una cerveza 0.95 cuando haga este análisis veas que va a empezar a subir nosotros compramos y ahora tenemos nuevas áreas de oportunidades área de oportunidad para vender a los 300 área de oportunidad para vender a los 400 área de oportunidad para vender a los 500 tenemos que empezar a jugar el juego como es para ayudarte a eso he creado la capacitación puedes ver el link aquí abajo ya no van a hacer más en vivo esta semana fueron más de 30 personas de argentina de méxico aquí los tengo le mando saludos a víctor a héctor en colombia y manuel en argentina a edel en españa a joaquín buenos días de la semana pasada y a partir de esta semana de verdad no puedo más no puedo dar las clases en vivo me agota demasiado entonces voy a grabar el contenido vas a conseguir el contenido grabado pero los sábados vamos a hacer un webinar todo lo que estamos haciendo la capacitación para discutir las ideas y al final aprender porque muchos ustedes son profesionales son ingenieros pero abogados personas que tienen conocimiento y van a empezar a entender otras cosas y compartimos en el webinar todas las semanas los aprendizajes no se trata de yo venir acá es que yo sé porque es que yo hice un cursito en la escuela de huaycof entonces yo soy el que sabe más no yo no sé en tanto yo no sé mucho yo estoy aprendiendo llevo todo este año aprendiendo tradiando bien teniendo mis estos blogs cuando pierdo pierdo poco cuando gano gano más lo pueden ver en el plan de trading que hago semanal y que también se los regalo abajo tienen el link y ustedes entonces van a aprender otras cosas y la compartimos entonces lo hacemos dinámico entonces la parte en vivo van a ser todos los sábados unas cuatro horas entre 10 de la mañana y 2 de la tarde quizás un poquito más porque yo hablo bastante y bueno compartimos experiencias de aprendizaje y entendemos el mercado juntos entonces le agradezco a todos ya somos 1300 suscriptores el vídeo pasado éramos casi 900 ahora 1300 gracias por tu tiempo suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo que es el análisis de bitcoin